Al día a TV más, señores de Colombia, con que la política estamos muy especiales, gracias, bienvenido, bienvenido a la ciudad de Nueva York, con este complejo que estamos viendo el día de hoy, donde su sueño ya se le hará realidad. Hola gente, porque yo tengo que estar aquí, yo tengo varios años, bienvenido, desde que me retiré, y él le dio la idea en la cabeza de tratar de hacer algo para la comunidad de los niños, en este país, especialmente en este lugar, donde estaban dando talento, y dando talento también, que no está bien, por no tener las capacidades para facilitarlo. Yo creo en realidad que yo vengo con este proyecto de hace tres años, tengo tres años dando cuenta que yo soy de Nueva York, y entiendo, a ver, yo no lo hice, yo sí tenía planes, o sea que yo me lo veo en el nivel de la corrida, en el nivel de Nueva York, en el nivel de Boston, explicando dónde se haría mi primer paso, yo creo que lo encontré ya, yo creo que esto va a ser de mucho beneficio para nuestra comunidad, realmente, pero ya uno tiene que preocupar que no le manda a los muchachos a la gente, para las personas dominicanas, porque como uno siempre, cuando uno tiene los 13, 14 años, lo primero que dice, vamos a ver si hay una cadena para las personas dominicanas, ¿Me entiendes? O sea, ya estamos aquí, aquí no hay mentira, aquí si hay algo, es un país malo. Yo lo que le puedo asegurar, es que como ha sido un entrenamiento, que nos va a llevar a los muchachos a los niveles de los tiempos, les puedo asegurar también, que aquí no va a haber engaños, de que existen, o sea, en realidad, porque aquí está la escuela, ¿sabes que nosotros nos preparamos una escuela para que nos traemos un poco? Y en realidad, porque yo no me tenía un padre, porque yo no tenía una escuela solamente para que nos pague, nosotros sabíamos que en realidad, que en fin, que nos pague, ¿me entiendes? Yo no puedo tratar de seguir, de tratar de seguir, o sea, la escuela para mí es un país malo, por eso, el que no puede conseguir una fecha en la escuela dominicana, que no sepa, para que nos pongan aquí, para que nos pongan aquí, para que puedan acceder en la escuela dominicana, y sepan por él, y eso es un eléctrico mío, o seguía, nada más, o seguía, no sepa, pero está en la escuela, ¿sabes? no 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 tenemos buena solución, si en realidad yo tengo un par de meses dando puertas, dejando a todas las ligas, a los menores de set a la disposición y creo que si tenemos una buena condición levantamos la elegir, que tenga buena condición que se va a hacer la segunda, que las mismas escuelas puedan pedir que salgan aquí en el concreto para el partido de victoria para el final de la vez que se venga a la despierta y que se vengan a la despierta yo creo que esto sea algo grande, este es el comienzo de unirse a los que acreditan, pero bueno, yo también lo siento y eso es el comienzo Bueno. se paga yo creo que le sale mas beneficioso a partir del rimo que lo creo tu termina chequear a la gran liga chequea cuánto minutos le tapa tenemos 300 tu lo recuerdas como una cosa en nuestro tiempo la vincula que le esta produciendo que va a llevar 300 a esta prueba ¿entiendes? ¿entiendes? entonces ¿por qué? el swing se cayó la cabeza se cayó y ahora termina rico o sea, tome de linea tome de roll solamente levántame la bola y la tela de la luz ¿no me entiendes? 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 tiene mucha potencia, ¿sabes? yo creo que en realidad se necesita enfocarse bien porque es yo creo que en la tabla en esa época, en los papeles me han visto mucho más, mucho más de más y en realidad, ¿entiendes? ya el nivel de ellos está en el futuro y ya la ven, ya tienen que con ustedes, el poder se han atravesado 100% de la América también, ya la van a ver ya la van a ver la colonia también está poniendo en el centro de la Argentina, que están sentidos con el swing, el volumen el volumen, el volumen, el volumen pero ahora tienen un... ¿no ve la visión del hombre? ¿no creen que es una gente que es el centro de la colonia que es el centro de la Argentina que es el centro de la Argentina que es el centro de la Argentina bueno, cuando yo... lo primero que yo hacía era... si yo podía alcanzar el pichón y si no, si mi familia era la capacidad de alcanzar el pichón que es el centro de la Argentina y en realidad yo creo que aquí se va a hacer una cosa muy alta ustedes van a ver en el transcurso estamos... ustedes van a ver en el transcurso para que no me tenga salido funcionarios personales yo tengo una pregunta ¿como ustedes tienen las peoras maquinaria? ¿como ustedes tienen las peoras maquinaria? lo que ellos hacen ellos aprientan ellos aprientan ellos aprientan ellos tienen la misma conocida es decir, vamos a poner la bola vamos a poner a correr este año también el bowling que le ven a ver ellos tienen la manera los horrores ya no se dan para nosotros si no cuando la M la ven a ver este año para given, hay que ser cru 보면 no me le van a perder a nadie le importa nada ahora siguen todas las fases Gianna Ulero es un placer tenerlos traquistos por aquí déjame decirte yo venía a polonia a mi eres un todo lo vemos donde nos ves y sí y y y y Ah, sí, sí. Sí, sí. Ay, ay, ay. Vamos a ver. El problema no es el problema, el cielo que supiera que cuando ella hacía sus días, parecía que el mal es la acoyación, el mundo es la que aladía mucho más y más. Gracias a todos. Gracias a todos los que se han hecho en la Universidad de San Nicolás. Un gran movimiento social, sobre todo, un apoyo a sus padres, aquí no se va a firmar un dinero y se va a orientar al joven una combinación de Facebook y un académico. Gracias a ti, lo esperamos por aquí, entonces al día te ves más.